Yo creo que no nos deberíamos de sorprender si dentro de unos años estamos viendo en España algo similar a lo que ha sucedido en el Capitolio por parte de seguidores de Vox. Tenemos ya la experiencia de chats de militares con anhelos golpistas que hablan de fusilar a 26 millones de personas, de Vox constantemente hablando de un gobierno ilegítimo y la oposición por parte de la derecha comprándole ese discurso con una concepción patrimonialista de las instituciones. Yo creo que es un blanqueamiento del fascismo y que va en el camino precisamente de que siga ascendiendo. Y de hecho no me sorprendería si en unos años vemos entrar en el Congreso de los Diputados a Abascal con cuernos, ver a Casado y a Rimadas poniendo tuits diciendo que qué barbaridad, pero habrá sido demasiado tarde.